En esta lección vamos a ver un poco el tema de los Smart Tags de Microsoft Visual CESIAR 2005 Express. Los Smart Tags son las ayudas que nos proporciona el entorno a la hora de programar y mantener nuestras aplicaciones. Como ejemplo, tenemos un botón dentro del formulario y un manejador para el evento click del mismo. Si por ejemplo, nosotros escribiéramos método, como si estuviéramos llevando un método, que este no existe, podemos ver como el entorno nos permitiría incluso generar ese método, el cuerpo de ese método. Otra de las posibles ayudas que nos proporciona el entorno Microsoft Visual CESIAR 2005 sería la siguiente. Vamos a definir una variable de tipo entero e intentaremos hacer una conversión a la variable entera de una cadena de texto, por ejemplo, S. Como sabemos, esto es incorrecto. Aún así, si cometemos un error programando y ejecutamos esta aplicación, vemos como el entorno nos lanza un mensaje avisándonos de la sección. Nos permite ver un detalle de la misma, ver el mensaje de la sección, el lugar en el que se ha producido. Podemos ver el sitio exacto donde se ha producido, en este caso en el método botón 1 click, en la clase form 1, en la línea 26, con lo cual nos ayudará a localizar y a corregir esa excepción que hemos cometido. Nos permite sugerir soluciones a estos problemas e incluso conseguir solución a estos problemas con ayuda de línea. Vemos, por lo tanto, que el entorno de Microsoft Visual CESIAR 2005 Express nos aporta una serie de ayudas para hacernos más fácil el trabajo a los desarrolladores.